Muy buenas tardes señoras y señores, aquí desde la peor pelucería del mundo, aquí en el Piedro, desde el Paco al Sol, pues dispuesto aquí a ponerme todo, porque la pelucería se sienta para ver la mejor pelada del mundo, el palacio de los deportes de el Piedro, y señores y señores, ahí tenéis que atender todos, con los grandísimos supercampeones, los superherreros, los más grandes, hay todos los que mantengan miedo, Alberto Gavi, el Kaiser, todos los más grandes los podéis ocupar, el día 8 de noviembre, sí señor, ahí vamos a estar todos, con los más grandes arriba supercampeones, el día 8 de noviembre, ahí vamos a estar todos, con los más grandes arriba supercampeones, este es el mejor, aquí desde el Paco al Sol, un fuerte abrazo amigo, ya sabéis, que se llenen más de los deportes. Impresionante! 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 Gracias por ver el video.